Hace casi cinco meses que estamos en conflicto, no hay ningún tipo de respuesta y continúa exactamente la misma modalidad que venía, lamentablemente. ¿Eraban a encontrarse en una situación distinta a esta altura del año, de las circunstancias? Sí, por supuesto. Aparte, lo que más nos llama la atención es que no hay ningún tipo de respuesta, de ningún tipo, ni en apretar para que la medida de la gente, ni en tratar de dictar una conciliación obligatoria, ni dar una... de llamar a reunión para hacer una propuesta, ¿no? Como si no existiéramos, en realidad. Nosotros, no solo nosotros, sino la gente, sobre todo, que es la que está sufriendo esta medida. Asumieron las nuevas autoridades y la cosa siguió igual. Sí, nosotros dijimos que esto era una continuidad del gobierno anterior, en definitiva. El que era ministro de Salud, ahora es ministro de Gobierno y sigue estando en la mesa de negociación. El ministro de Economía es el mismo y el partido político es el mismo. Sabíamos que iba a ser más de lo mismo. Lo único que nos estaban pidiendo es el cambio de ellos, de autoridad, de decir, bueno, cuando venga el doctor de la Sota, seguramente es un gobierno nuevo, vamos a arrancar con algo. Pero después, en las reuniones que hubo, dijeron que no había nada. Así que, sí, eso nos sorprendió. Yo, en lo particular, tenía esperanza de que sea un mínimo ofrecimiento que iban a hacer. Perfecto. Ahora, bueno, viene una etapa del año en donde habitualmente se genera un parate en la actividad pública. Eso también, bueno, va a contribuir a que esas soluciones que se esperan tarden más en llegar, ¿no? Bueno, eso es relativo, digamos. En esta zona es donde se nota un parate en la actividad. Pero no nos olvidemos que es una provincia turística donde hay varios hospitales emplazados en la zona turística y donde los compañeros de esos hospitales han propuesto y están dispuestos a redoblar la apuesta, a hacer todo, quite de colaboración en cuanto al operativo turístico e inclusive tener presencia en los festivales y esas cosas con el reclamo. De hecho, en el último plenario de delegado, iban a respetar únicamente las guardias mínimas. Que sea urgencia, urgencia, ¿no? Aquella consulta que viene por la guardia por un paciente con un poco de fiebre o con algún malestar abdominal. Si no, los casos únicamente de gravedad tendrían por la guardia. Si no, van a quitar todo tipo de colaboración. Es decir que, si bien en esta zona nosotros lo vamos a sentir menos la medida, en todo el corredor turístico va a ser bastante intensa la medida. Así que, bueno, habrá que ver cómo hacen eso para dar la respuesta. Gracias.